Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Y la rubia ya no está pegada, ahora empiezan a sonar mis temas Niña linda tú vente pa' acá, que te llevo a ver las estrellas Es que yo ya estoy pegado, vente niña aquí a mi lado Quiero hacerlo lento y rico, sin que suene la casa Camilo Yo no quiero ropa ni regalo, tu cuerpo es mi fantasía Cuando te veo mis ojos brillan, pedazos de culo dinamita No vas como explotó, al verme ella se toca, la niña se vuelve loca Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Un culo natural y no plastic, que pa' la chica cobro bomba Si tú viniste a pasarte el game, y del 1 a 10 te doy 100 Es que tú tienes fuego en la piel, te acercas y me vas quemando Llama a los bomberos otra vez, que esto no se está apagando Eres una diabla en el cuerpo de una mujer Los poniatos en fila y no sabe a cual morder Así que siente, así que siente, así que siente De hacer mío Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Siente cuando pierdo el control, la vibra positiva es lo que quiero yo Hey, Guillermo Rodríguez, Manuel Blanco, produciendo Hey, DJ Álvaro Pro, Nero Lacer Music, hey, básicamente al sentido